¿Qué es la empresa Arias Verde? El estadio municipal de Chapín y los días que pedíamos al ayuntamiento el campo de CEPA y Artificia. Este año han hecho varios trabajos, en lo cual el equipo va a poder entrenar con total seguridad y con un campo que la verdad que está bastante bien. La empresa ha realizado diferentes labores en el campo de CEPA y Artificia. Han realizado un pinchado para airear el terreno, han realizado una resiembra en la cual han utilizado la semilla bermuda de la variedad Gobi. Han realizado un tratamiento fitosanitario para proteger la semilla, la fertilización del terreno y los desbroces de los filos. La verdad que, como ya te he comentado anteriormente, estamos muy contentos por sus labores. Desde aquí darle las gracias personalmente y desde el club a Manuel Cabrales por su servicio, por su tratamiento y por su cariño hacia un terreno de juego. La verdad que el primer equipo entrena bastante y para nosotros es fundamental. Queremos también agradecer a la Junta Directiva el esfuerzo que hace a nivel económico por mantener esta empresa aquí, por mantener que el campo esté en buenas condiciones. Para nosotros es fundamental que el primer equipo entre en unas óptimas condiciones y sobre todo mantener una instalación municipal que al final es un beneficio para todo el mundo. Es un campo también muy similar a las dimensiones de Chapin. Al final tenemos la comodidad de entrenar al lado del campo donde jugamos los partidos oficiales, donde nos cambian el vestuario. Y la verdad que para nosotros, sobre todo para el cuerpo técnico y para el primer equipo, es una comodidad que al final tengamos tantos medios disponibles y que podamos desarrollar nuestra actividad sin ningún tipo de problema.